Durango se pone a la vanguardia a nivel nacional con la Ley de Contratación Pública del Estado de Durango y sus municipios, que combate frontalmente los actos de corrupción en adquisiciones, obras y contrataciones públicas. Destacó el gobernador José Rosas Aizcuro Torres al presentar la iniciativa de ley ante el Congreso local. Estoy proponiendo a ustedes, a los legisladores, una nueva iniciativa sobre la Ley de Contratación Pública que será totalmente transparente y esto obligará no solo a la Ejecutiva, obligará a los poderes del Estado y a los propios ayuntamientos a que podamos hacer las cosas con esa transparencia. Esta iniciativa de ley es para dar respuesta a la ciudadanía en el combate de la corrupción y será aplicable a todos los poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos y los municipios. Estamos trabajando para que se pueda dar seguimiento a cualquier denuncia. Hoy tenemos buzones en todas las dependencias y yo invito a la sociedad para que señale. Cuando vea que hay un posible acto de corrupción, pues que nos lo digan. A veces el gobernador es imposible que nos demos cuenta de todo si no hay esa participación de la sociedad. Entre sus características destaca la contratación a través de mecanismos de licitación pública electrónica, con criterios medioambientales, sustentables, sociales y tecnológicamente innovadores, así como apoyos a proveedores y constructores para compras y las obras públicas que se otorguen a locales.